Morritos y Morrillos Monterrey la goza chida con el bajo Esa de la cuna chida que la bailan Al calor de los terres tumban los dueros De la capital reciban sus saludos Baila la cumbia, chida la cumbia Goza la cumbia, baila la cumbia Vengan ya minieris a bailar la cumbia Vengan ya minieris a gozar la chida Morritos y Morrillos al sonar del sonido Morritos y Morrillos bailan ya la chida Monterrey la goza chida con el bajo Esa de la cumbia chida que la bailan Al calor de los terres tumban los dueros De la capital reciban sus saludos Baila la cumbia, chida la cumbia Goza la cumbia, baila la cumbia Monterrey la goza chida con el bajo Esa de la cumbia chida que la bailan Al calor de los terres tumban los dueros De la capital reciban sus saludos Baila la cumbia, goza la cumbia Baila la cumbia, goza la cumbia Los villanos del sabor de Ezequiel López Baila la cumbia, goza la cumbia Baila la cumbia, goza la cumbia Goza la cumbia, goza la cumbia Goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia Goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia Goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia Goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia Goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia Goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia Gracias.